Las chicas ahí en La Plata, si se quieren poner una pollerita corta, no lo van a poder hacer antes de ir a trabajar. Si quieren ir frescas, parece que no van a poder hacerlo. Martín González está esperando que abra la Municipalidad de La Plata, porque a partir de hoy, polleras cortas no, nada que te muestre la panza. Martín, ¿cómo está el clima por ahí? ¿Cómo te va, Pepe? Bueno, como decís vos, con la temperatura un poco para arriba y parece que con dificultades para poder bajar la temperatura después de esta normativa que se conoció en las últimas horas, muy llamativa, con un poquito de dolor a viejo, dirá alguno, respecto de que las empleadas de la Municipalidad de La Plata no van a poder usar polleras que no alcancen el límite de las rodillas, polleras o vestidos que tengan ese límite de largo y, como decían ustedes también, tampoco podrán exhibir el ombligo, el abdomen, pero no termina ahí la normativa. También incluye, por ejemplo, que no se pueden usar hojotas ni esos suecos de goma que usa la gente y para los varones no se pueden usar bermudas y tampoco camisetas de fútbol. En esto que, según nos explicaban hace un ratito, empezó a instrumentarse antes de que se conociera esta normativa el viernes de la semana pasada, que en los hechos ya funcionaba desde prácticamente el mes de diciembre y que, según explicaron desde la Municipalidad, tiene que ver con ordenar la vestimenta en verano y que no se confunda trabajar en verano con ir a la playa. Esa es la línea argumental con la que han planteado todos estos detalles. ¿Cuál es el cambio desde que esto se transformó en normativa? Que la normativa incluye una sanción y que esta sanción es que las personas que no cumplan con estas reglas, es decir, la pollera con cierto largo, el abdomen cubierto para las mujeres, que no se utilicen hojotas, cuando lleguen aquí a la Municipalidad van a tener que volverse a su casa si es que están vestidos por fuera de este código, por fuera de esto que se ha implementado. Y volver a casa implica perder el día, porque figura como ausente en caso de llegar mal vestido y entonces, claro, esto ya implica una sanción al bolsillo también. No solamente una cuestión de formalidad de etiqueta, sino desde el viernes pasado entonces con la publicación de esta normativa interna, una sanción que va hacia el lado de lo económico al no poder cumplir con el presentismo o con el trabajo de ese día.